God of War Ragnarok es uno de los juegos más esperados en este 2022 y posible rival de Elden Ring para saber cuál es el mejor juego de este año. God of War Ragnarok está muy cerca a estrenarse. En esta nueva entrega seguiremos exactamente donde lo dejamos el anterior. Eric Williams, quien será el nuevo director de esta nueva entrega, comentó que esta será la última aventura de Kratos y Atreus en la cultura nórdica y así de esta forma cerrando este capítulo. ¿Qué pasará luego? Tendremos que esperar hasta el 9 de noviembre para saberlo. Si de algo pecó el juego de 2018, fue la poca variedad de enemigos que tuvo. Un ejemplo claro serían los trolls, que eran todos iguales, con la diferencia que algunos tenían otras habilidades. En este aspecto, Santa Mónica Studios escuchó a los fanáticos, y por eso, en esta nueva entrega tendremos una variedad mucho más grande. Desde enemigos más grandes hasta más pequeños, en los cuales encontraremos nuevos elfos, criaturas terrestres, entre muchos más. En God of War, del 2018, pudimos conocer el viaje entre reinos, en los cuales, en total pudimos visitar 6 de ellos. Ahora, en esta nueva aventura, por fin podremos visitar los 9 reinos completos, entre los cuales, nos faltó visitar Asgard, Spartenfein y Panheil. Santa Mónica Studios, dijo que visitar los anteriores reinos, valdrá la pena, ya que tendrán muchos cambios. Completar la historia principal, se tomará alrededor de unas 20 horas, mientras que completarlo, con todas misiones secundarias, se tomará unas 40 horas completar el juego. God of War Ragnarok, en Playstation 5, tendrá 3 modos de juego. El primero, 4K y 30 cuadros por segundo. El segundo, 4K y 60 cuadros por segundo. Y el último, a 120 cuadros por segundo. Y para Playstation 4, podremos jugarlo, a 1080, con 30 cuadros por segundo. Falta muy poco, para el inicio del Ragnarok. Y por supuesto, lo tendrás en este canal. Así que no olvides suscribirte, y hasta la próxima.